Vengo a Quiscarra, que era un pasajero. Y mira, miren esta bolsa. Y ese malo es como maldito. Y dije, yo ve. Y él abrió el paquete y lo que tiene en la mano es una cuestión blanca que ustedes conocen, ¿no? Yo hablé con Uber y le dije, Uber, ¿está pasando esto? Y la persona de comunicaciones de Uber me envió un texto que voy a resumir. Uber tiene un equipo de investigación global que colabora con agencias policiales para identificar y reportar crímenes. Tips para identificar y reportar actividades sospechosas. Delivery TV Esto que tengo acá está pasando en las calles. Tiene que ver con Uber Connect. Ya hemos hablado mucho con respecto a Uber Connect. Uber me compartió la postura de la empresa con respecto a este tema. Entonces, yo voy a hablarles después del problema y después de la postura de Uber y una, digamos, guía de qué hacer. Guía de qué hacer cuando estas situaciones ocurran. ¿Ok? Por cierto, en la descripción está un instructivo, links, que le va a llevar a usted a un instructivo de cómo actuar ante estas situaciones de la página oficial de Uber. Voy a compartir unas imágenes y voy a compartir un video que me envía un compañero. El llamado es a que Uber, si está viendo este video, genere filtros y procesos de seguridad que prevengan. Porque, ¿qué pasa? Una cosa es agarrar un paquete y llevarlo a un UPS. Una cosa es llevar un paquete de UPS y llevarlo a casa de un cliente. En donde, por ejemplo, en UPS, ¿qué sustancia rara va a estar en ese paquete si ya viene de una empresa que va revisado y ha tenido sus controles? Pero cuando se trata de un transporte de un objeto entre un individuo y otro, no una entidad comercial, sino un individuo y otro, sin ninguna supervisión, bueno, cosas como las que vamos a compartir ocurren. Entonces, me envían este video hace unos días. Vengo a Quiscarra, que era un pasajero. Y mira, miren esta bolsa y ese malo es como maravilloso. Dije, yo, ve. 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 Él dice, esta bolsa, esta bolsa me huele a monte, a monte, a monte. ¡Ajala! ¡Qué buen está! En este caso específico, él está mostrando este producto. No fue Uber Connect, vale decir, este caso específico fue Uber X, pero quise poner el ejemplo para que sepan ustedes lo que está pasando en la calle. Este señor va a recoger a un pasajero y el pasajero le da una caja y le dice, llévala a aquel punto. No me vas a llevar a mí, vas a llevar esta caja. Alarma. Pero, ¿qué ocurre? Yo hablé con él y me dijo, Luis, a mí me dio miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Entonces, le dan la caja y él se va asustado. Él me lo cuenta. Me dice, voy asustado. En el camino, yo sabía que esa caja, además que olía, raro, yo sabía que esa caja tenía algo raro. Me detuve y abrí para verificar. Me detuve y para verificar abrí la caja. Cuando abrí la caja me encuentro con eso y grabo el video. El detalle no fue ese. Miren esto. Escuchen esto. El detalle es que cuando esta persona se detiene a abrir la caja, grabar el video y hacer todo eso, le tocan la ventana del carro. Era el cliente que le había entregado la caja. Ese señor me dijo, Luis, a mí se me bajó la atención. Me venían siguiendo y yo no me había dado cuenta. Ellos querían era que yo llevara la caja y me iban siguiendo. O sea, ya te siguen. ¿Qué hacer? Bueno, ya vamos a hablar de lo que hay que hacer, pero tengo otro caso que lo voy a compartir. Me llega un correo electrónico. Dice lo siguiente. Hola, Luis. Te escribe Richard de Chicago. Esta tarde me trasladaba a trabajar como todos los días y me sale una orden de Uber Connect. Por favor, sé enfático con las personas en apagar el Uber Connect. Nos están usando como transportadores de sustancias prohibidas. Utilizo otra palabra, pero yo dije no quiero problemas, así que la cambié. Pero este compañero me envía este correo y me envía unas imágenes. Y las imágenes cuáles eran. El paquete. Me dice, este es el paquete. Y él abrió el paquete y lo que tiene en la mano es una cuestión blanca que ustedes conocen, ¿no? Ustedes se imaginarán. Yo la tapé porque imagínense, no puedo. Pero en la mano el señor tiene una sustancia, bueno, muy, muy ilegal y peligrosa y dañina y popular también. Él se contacta con Uber y le envían por chat y hace la denuncia. Eso es importante. Él por chat denunció. No estoy acá para justificar que hayan abierto el paquete, pero a veces de repente los paquetes están que uno mire y uno ve allí, ¿no? y por generar una prueba. Ahora, este compañero denunció. Denunció con Uber, hizo la, abrió el chat e hizo la denuncia. Yo hablé con Uber y le dije, Uber, ¿está pasando esto? Y la persona de comunicaciones de Uber me envió un texto que voy a resumir y es el siguiente. El uso de la plataforma incluyendo Uber Connect para actividades ilegales está explícitamente prohibido en nuestras guías comunitarias. Alentamos a los conductores y repartidores a siempre reportar cualquier actividad sospechosa o ilegal a las autoridades y a Uber. Usted va en esa situación, llame al 911 y diga, estoy aquí, aquí, acá, me escapan de... o se va a una estación policiaca, pero ahora te siguen. Entonces sepa que cuando esté manejando, vea si tiene un carro atrás que lo viene persiguiendo, esté atento. Estos son datos, datos, para que usted diga, ajá, tengo que ver primero si me están siguiendo. Number one, ¿me están siguiendo o no? Si te están siguiendo, llama al 911 y dime, me acaban de pedir que transporte a través de la plataforma. No tengan miedo, hagan la denuncia. Continúo con el... con la postura de Uber que tenemos acá. Ok. Dice, alentamos a los conductores y repartidores a siempre reportar cualquier actividad sospechosa o ilegal a las autoridades y a Uber, de modo que podamos investigar y realizar las medidas correspondientes incluyendo bloquear cuentas de la plataforma. En Uber estamos comprometidos a actualizar y a fortalecer constantemente nuestros procesos para impedir cualquier actividad criminal, tal como solicitar una identificación oficial para ciertas entregas. Ok. En Uber estamos comprometidos a actualizar y fortalecer constantemente nuestros procesos para impedir cualquier actividad criminal, tal como solicitar una identificación oficial para ciertas entregas. Tenemos equipos dedicados que trabajan en identificar actividades potencialmente criminales en la plataforma, reportar casos a las autoridades y trabajar con ellas en sus investigaciones. El video de este compañero, este compañero que está acá. Vengo a que se requiere un pasajero y mira, mira en esta bolsa y ese como me dije yo, ve, ve. Ese compañero no reportó, no reportó. Claro, él estaba asustado, yo lo entiendo. Él entregó ese paquete, se fue y me mandó el mensaje. Luis, mira, él me mandó ese video en el momento que le estaba ocurriendo. Luis, mira lo que pasó. Yo le dije, contáctate a la policía. No, yo estoy asustado. Ok. Además que era en la madrugada. Ahora, más información con respecto a Uber y voy a compartir ahorita unas imágenes. Uber prohíbe el uso de su aplicación. Estoy ya saliendo de la postura oficial. Esto es una recopilación que hice para ustedes. Uber prohíbe el uso de su aplicación para actividades ilícitas. Las guías comunitarias de Uber establecen que está prohibido usar la plataforma para cometer delitos. Para Uber Connect, los paquetes deben pesar menos de 30 libras, tener un valor inferior a 100 dólares y no contener artículos prohibidos. Ok. Los conductores pueden cancelar entregas. Esto es lo que nos importa. Ajá. Eso, por supuesto, sí, obviamente está prohibido. Pero, ¿qué hacemos nosotros los conductores? Los conductores pueden cancelar entregas si se sienten inseguros y reportar paquetes sospechosos a las autoridades. The bottom line, la línea K es reporte, llama al 911, vaya a una estación de policía, reporte a la policía y cuando ya usted haya hecho el reporte a la policía, llame a Uber, contacte a Uber. Bien, Uber tiene un equipo de investigación global que colabora con agencias policiales para identificar y reportar crímenes. Me acuerdo de la información de Priscila Barbosa, la estafadora, la que vendía cuentas compradas, que salió el informe. Subimos el video esta semana de The Wire que Uber trabajó con el FBI. O sea que, ajá. La aplicación de Uber incluye funciones de seguridad como un centro de información, seguimientos GPS, botón de emergencia y ayuda de agentes de seguridad en tiempo real. Ya ahorita, por supuesto, los voy a leer y vamos a recibir llamadas para saber las opiniones de ustedes. Pero voy a compartir ya para cerrar el tema de Uber estas imágenes que Uber me compartió y tienen que ver con las aplicaciones, con la aplicación Tips para Identificar y Reportar Actividades Sospechosas. Está en la sección de si hay contrabando. Esto en la propia aplicación usted va a encontrar esto. Le van a pedir la información si hay contrabando y hay un proceso que, bueno, para esto se necesita un video aparte, pero es importante saber que en la aplicación de Uber hay un proceso que usted puede seguir para hacer los reportes de sustancias ilícitas. Lo principal es la vida, cuidarse. Si usted se ve en una situación que lo están siguiendo, que protéjase primero, fluya con la corriente. Sí, sí, ya voy, ya voy. Fluya, pero marcando el botón de seguridad, llamando al 911 y protegiendo principalmente la vida y su seguridad. Un ratito vamos a, dice por acá, sencillo, no activar Uber Connect. Es un consejo interesante, es un consejo interesante. Yo no activaría Uber Connect y hasta que hagan la corrección, porque es una oportunidad de trabajo, pero deben hacer una corrección importante y es mi mensaje a los amigos de Uber que tienen que hacer urgentemente un ajuste en el sistema porque están pasando cosas bien complicadas con la aplicación.